El profesor de la escuela Lee House. De Arthur Conan Doyle. El señor Lumsden, socio principal de Lumsden y West Macot, los conocidos directores de la agencia de colocación para profesores, era un hombre pequeño y elegante, de modales agudos y bruscos, ojo crítico y una forma incisiva de hablar. ¿Su nombre, señor? Dijo sentándose, pluma en mano, con su largo folio con líneas rojas frente a él. Harold Weld. Respondí. ¿Oxford o Cambridge? Cambridge. ¿Honores? No, señor. ¿Atleta? Nada destacable, me temo. El señor Lumsden sacudió la cabeza con desaliento y se encogió de hombros de una manera, que redujo mis esperanzas a cero. Hay una competencia muy reñida por los puestos de maestro, señor Weld. Dijo. Las vacantes son pocas y los solicitantes innumerables. Un atleta de primera clase, un remero o un jugador de críquet, o un hombre que haya aprobado muy bien sus exámenes, por lo general puede encontrar una vacante, podría decir que siempre en el caso del jugador de críquet. Pero el hombre promedio, si me disculpa la descripción, señor Weld, tiene una dificultad muy grande, casi insuperable. Ya tenemos más de cien nombres de ese tipo en nuestras listas, y si cree que vale la pena que agreguemos el suyo, me atrevo a decir que en el transcurso de algunos años, tal vez podamos encontrarle alguna vacante. Se detuvo, cuando alguien llamó a la puerta. Era un empleado con una nota. El señor Lumsden rompió el sello y la leyó. Señor Weld, dijo. Es una coincidencia bastante interesante. Entiendo, que usted dice que sus materias son latín e inglés, y que preferiría aceptar por un tiempo, una plaza en una institución de enseñanza primaria, donde tendría tiempo para estudiar en forma privada. Así es. Esta nota, contiene una solicitud de un antiguo cliente nuestro, el doctor Phelps McCarthy, de la Academia Willowley House, West Hampstead, para que le envíe de inmediato, un joven que esté capacitado para enseñar latín e inglés, a una pequeña clase de niños menores de 14 años. Su puesto vacante, parece ser el que usted está buscando. Las condiciones no son generosas, 60 libras, comida, alojamiento y lavado, pero el trabajo no es oneroso, y usted tendría las tardes para usted. Eso sería suficiente, grité, con todo el entusiasmo del hombre que finalmente ve trabajo, después de cansados meses de búsqueda. No sé si es justo con estos caballeros, cuyos nombres han estado tanto tiempo en nuestra lista, dijo el señor Lumsden, mirando su libro de contabilidad abierto. Pero la coincidencia es tan sorprendente, que creo que realmente no debemos rechazarla. Entonces lo acepto, señor. Y le estoy muy agradecido. Hay una pequeña cláusula en la carta del doctor McCarthy. Estipula que el solicitante debe ser un hombre de temperamento imperturbable. Soy ese hombre, dije con convicción. Bueno, dijo el señor Lumsden con cierta vacilación, espero que su carácter sea tan bueno como dice, porque me imagino que puede necesitarlo. Supongo, que todos los maestros de escuela primaria lo hacen. Sí señor, pero es justo advertirle, que pueden darse circunstancias especialmente difíciles, en esta situación particular. El doctor Phelps McCarthy, no impone una condición así, sin una razón muy buena y apremiante. Había una cierta solemnidad en su discurso, que heló la alegría con la que había acogido esta vacante providencial. Puedo preguntar, ¿cuál es la naturaleza de estas circunstancias? Pregunté. Nos esforzamos, por mantener un equilibrio entre todos nuestros clientes, y ser totalmente francos con todos ellos. Si supiera que tiene alguna objeción hacia usted, sin duda se la comunicaría al doctor McCarthy, y por eso no dudo en hacer lo mismo por usted. He descubierto, continuó, mirando las páginas de su libro de contabilidad, que en los últimos doce meses hemos proporcionado no menos de siete profesores de latín a la Academia Willowley House, cuatro de los cuales se marcharon tan abruptamente, que perdieron su salario mensual, y ninguno de ellos se quedó más de ocho semanas. ¿Y los demás maestros? ¿Se quedaron? Pregunté. Solo hay otro director de la residencia, y parece que no ha cambiado. Puede comprender, señor Weld, continuó el agente, cerrando el libro de cuentas y la entrevista. ¿Qué cambios tan rápidos no son deseables desde el punto de vista de un director, diga lo que diga de ellos, un agente que trabaja a comisión? No tengo ni idea de por qué estos caballeros han renunciado a sus puestos tan pronto. Solo puedo darle los hechos, y aconsejarle que consulte al doctor McCarthy de inmediato, y saque sus propias conclusiones. Grande es el poder del hombre, que no tiene nada que perder, y por eso, con perfecta serenidad, pero con una buena dosis de curiosidad, hice sonar, a primera hora de la tarde, la pesada campana de hierro forjado de la Academia Willowley House. El edificio era un enorme edificio cuadrado y feo, que se alzaba en un terreno extenso, con una amplia entrada para carruajes, que se curvaba hacia arriba desde la calle. Era alto, y dominaba una vista de un lado de los tejados grises y las agujas erizadas del norte de Londres, y del otro de la hermosa y arbolada campiña que bordea la gran ciudad. Un muchacho con uniforme me abrió la puerta, y me hicieron pasar a un estudio bien equipado, donde enseguida se reunió conmigo el director de la academia. Las advertencias e insinuaciones de la gente, me habían preparado para encontrarme con un hombre colérico y autoritario, cuyas maneras eran una provocación insoportable para quienes trabajaban bajo su mando. No se puede imaginar nada más alejado de la realidad. Era una criatura frágil y apacible, bien afeitado y de hombros anchos, con un porte tan cortés, que casi resultaba despectivo. Su espesa melena estaba cubierta de canas, y su edad, imagino, bordeaba los sesenta años. Su voz era baja y afable, y caminaba con cierta delicadeza remilgada. Su aspecto era el de un erudito bondadoso, que se sentía más a gusto entre sus libros, que en los asuntos prácticos del mundo. Estoy seguro, de que nos alegrará mucho contar con su ayuda, señor Weld, dijo después de hacerme algunas preguntas profesionales. El señor Percival Manners me dejó ayer, y me gustaría que usted pudiera hacerse cargo de sus funciones mañana. ¿Puedo preguntar, si ese del que usted habla, es el señor Percival Manners, de Selby? Pregunté. Exactamente. ¿Lo conoce? Sí, es amigo mío. Un profesor excelente, repuso el doctor McCarthy, pero un poco impulsivo en su disposición. Fue su único defecto. Ahora bien, en su caso, señor Weld, ¿tiene bajo control su propio temperamento? Supongamos, que yo me olvidara tanto de mí mismo como para ser grosero con usted, o hablarle con rudeza, o herir sus sentimientos de alguna manera. ¿Podría confiar en usted mismo, para controlar sus emociones? Sonreí, ante la idea de que esa criatura cortés, pequeña y remilgada, me pusiera de los nervios. Creo que podría responder por ello, señor, dije. Las peleas me resultan muy dolorosas, dijo. Quiero que todos vivan en armonía bajo mi techo. No negaré que el señor Percival Manners era provocador, pero deseo encontrar a un hombre, que pueda elevarse por encima de la provocación, y sacrificar sus propios sentimientos, en aras de la paz y la concordia. Lo haré lo mejor que pueda, señor. Contesté. No hace falta decir nada más, señor Weld. En ese caso, le espero esta noche, si puede preparar sus cosas tan pronto. No sólo logré preparar mis cosas, sino que también encontré tiempo para pasar por el Benedict Club de Piccadilly, donde sabía que encontraría a Manners, si todavía estaba en la ciudad. Allí estaba, efectivamente, en el salón de fumadores, y le pregunté, mientras fumaba un cigarrillo, cuáles habían sido sus razones para abandonar su reciente empleo. ¿No me dirás, que vas a ir a la academia del doctor Phelps McCarthy? Gritó, mirándome con sorpresa. Querido amigo, no sirve de nada. No puedes quedarte allí. Ya hablé con el doctor McCarthy, y me pareció un tipo muy cortés e inofensivo. Nunca conocí a un hombre con modales más amables, repuse. ¿Él? Él no es el problema. No tiene ningún vicio. ¿Has visto ya a Teofilus and James? Nunca he oído ese nombre. ¿Quién es? Tu colega. El otro maestro. No, no lo he visto. Él es el terror. Si puedes soportarlo, tienes el espíritu de un cristiano perfecto, o no tienes ningún espíritu en absoluto. Nunca ha habido un delincuente más perfecto. Pero, ¿por qué lo soporta McCarthy? Pregunté. Mi amigo me miró significativamente, a través del humo de su cigarrillo, y se encogió de hombros. Ya sacarás tus propias conclusiones al respecto. Las mías se formaron muy pronto, y nunca tuve ocasión de modificarlas. Me ayudaría mucho si me dijeras de qué se trata, dije. Si ves a un hombre en su propia casa, permitiendo que su negocio se venga abajo, su comodidad se destruya, y su autoridad sea desafiada por otro hombre en una posición subordinada, y se somete tranquilamente a ello, sin siquiera una palabra de protesta. ¿A qué conclusión llegas? Que uno tiene poder sobre el otro, dije. Percival Manners asintió con la cabeza. Ahí lo tienes. Has dado en el blanco. Me parece que no hay otra explicación, que pueda cubrir los hechos. En algún momento de su vida, el pequeño doctor se ha extraviado. Errare humanum est. Yo mismo lo he hecho. Pero esto era algo serio, y el otro hombre se apoderó de él, y nunca lo ha soltado. Esa es la verdad. El chantaje está en el fondo de todo. Pero él, no tenía ningún poder sobre mí, y no había ninguna razón para que yo soportara su insolencia, así que me marché. Y espero verte hacer lo mismo. Durante algún tiempo discutió el asunto, pero siempre llegaba a la misma conclusión, que no podría conservar mi nueva posición por mucho tiempo. No fue muy agradable, después de esta preparación, encontrarme cara a cara con el mismo hombre del que había recibido tan mala información. El doctor McCarthy nos presentó en su estudio, la tarde de ese mismo día, inmediatamente después de mi llegada a la escuela. Este es su nuevo colega, el señor St. James, dijo con su estilo cordial y cortés. Confío en que se pondrán de acuerdo, y que no encontraré más que buenos sentimientos y simpatía bajo este techo. Yo compartía la esperanza del buen doctor, pero mis expectativas no aumentaron con la aparición de mi colega. Era un joven de unos treinta años, de cuello de toro, ojos oscuros y cabello negro, con un físico extraordinariamente vigoroso. Nunca he visto a un hombre de complexión más fuerte, aunque tendía a engordar de una manera que demostraba que estaba en el peor estado de forma. Su rostro era tosco, hinchado y brutal, con un par de ojos pequeños y negros, profundamente hundidos en la frente. Su papada pesada, sus orejas salientes y sus piernas gruesas y arqueadas formaban una personalidad que era tan formidable como repelente. Me han dicho que nunca has trabajado antes como maestro, dijo de un modo grosero y brusco. Bueno, esta es una vida pobre, el trabajo es duro y mal pagado, como comprobarás por ti mismo. Pero tiene algunas compensaciones, dijo el director. ¿No me cree, señor St. James? ¿De veras? Repuso mi colega. Yo nunca he podido encontrarlas. ¿A qué llama compensaciones? Estar en presencia constante de jóvenes es un privilegio, dijo el doctor McCarthy. Tiene el efecto de mantener la juventud en el alma, ya que se refleja en uno, algo de su buen humor y su profundo disfrute de la vida. Pequeños animales, masculló con desprecio mi colega. Vamos, vamos, señor St. James, es usted demasiado duro con ellos. Odio verlos. Si pudiera ponerlos a ellos, a sus benditos cuadernos, léxicos y pizarras en una hoguera, lo haría esta noche. Así habla el señor St. James, dijo el director, sonriendo nerviosamente mientras me miraba. No debe tomarlo demasiado en serio. Ahora, señor Weld, usted sabe dónde está su habitación, y sin duda tendrá que hacer sus propios arreglos. Cuanto antes los haga, antes se sentirá como en casa. Me pareció que estaba muy ansioso por alejarme de inmediato de la influencia de este extraordinario colega, y me alegré de poder retirarme, porque la conversación se había vuelto embarazosa. Y así empezó una época que, cuando la recuerdo, siempre me parece la más singular de toda mi existencia. La escuela era excelente en muchos aspectos. El doctor Phelps McCarthy era un director ideal. Sus métodos eran modernos y racionales. La dirección era todo lo que se podía desear. Y sin embargo, en medio de esta máquina bien ordenada, se entrometía el incongruente e imposible señor St. James, que lo confundía todo. Sus deberes eran enseñar inglés y matemáticas, y no sé cómo se las arreglaba, ya que nuestras clases se impartían en aulas separadas. Sin embargo, puedo asegurar que los chicos le temían y le aborrecían, y sé que tenían buenas razones para hacerlo, ya que con frecuencia mis propias clases se veían interrumpidas por sus gritos de ira, e incluso por el sonido de sus golpes. El doctor McCarthy pasaba la mayor parte del tiempo en su clase, pero sospechó que era para vigilar al maestro más que a los chicos y para tratar de moderar su temperamento feroz cuando amenazaba con volverse peligroso. Sin embargo, la conducta de mi colega era aún más escandalosa en su trato con el director. La primera conversación que he registrado resultó ser típica de su trato. Lo dominaba abierta y brutalmente. Lo he oído contradecirlo con rudeza, delante de toda la escuela. En ningún momento le mostró el menor signo de respeto, y a menudo me enojaba, cuando veía la tranquila acquiescencia del viejo doctor y su paciente tolerancia a ese trato monstruoso. Y sin embargo, en mi mente también envolvía al director en un cierto horror vago, porque, suponiendo que la teoría de mi amigo fuera correcta, y no podía concebir otra mejor, ¿qué negra debía haber sido la historia que este hombre ocultaba en su pasado, y que por temor a su publicidad, le obligaba a soportar tales humillaciones? Este tranquilo y gentil doctor, podía ser un profundo hipócrita, un criminal, un falsificador o un envenenador. Sólo un secreto como ese, podía explicar el completo poder que el joven ejercía sobre él. ¿Por qué, si no, habría de admitir una presencia tan odiosa en su casa, y una influencia tan dañina en su escuela? ¿Por qué habría de someterse a degradaciones que no se podían presenciar, y mucho menos soportar, sin indignación? Y sin embargo, si así era, me veo obligado a confesar, que mi director lo hacía con una extraordinaria duplicidad. Nunca, ni con palabras ni con gestos, demostró que la presencia del joven le desagradaba. Es cierto que lo he visto dolido, después de alguna exhibición particularmente escandalosa, pero me dio la impresión de que siempre lo hacía por los estudiantes o por mí, nunca por él mismo. Hablaba de San James con indulgencia, sonriendo suavemente ante lo que me hacía hervir la sangre. En su manera de mirarlo y dirigirse a él, no se veía rastro de resentimiento, sino más bien una especie de buena voluntad, tímida y despectiva. Ciertamente buscaba su compañía, y pasaban muchas horas juntos, en el estudio y en el jardín. En cuanto a mis propias relaciones con Teofilus and James, decidí desde el principio, que debía mantener la calma con él, y me mantuve firme en esa resolución. Si el doctor McCarthy decidía permitir esta falta de respeto y perdonar estos ultrajes, era asunto suyo y no mío. Era evidente que su único deseo era que hubiera paz entre nosotros, y pensé que la mejor manera de ayudarlo era respetar ese deseo. Mi forma más fácil de hacerlo era evitar a mi colega, y eso hice lo mejor que pude. Cuando nos reuníamos, yo era tranquilo, educado y reservado. Él, por su parte, no me mostraba mala voluntad, sino que me recibía con una jovialidad grosera, y una familiaridad áspera que pretendía ser amistosa. Insistía en sus intentos de hacerme entrar en su habitación por la noche, con el propósito de jugar al póquer y beber. Al viejo McCarthy no le importa, dijo. No le tengas miedo. Haremos lo que queramos, y te aseguro que no se opondrá. Acepté su invitación solo una vez, y cuando me fui, después de una velada aburrida y desagradable, mi anfitrión estaba tirado en el sofá, completamente borracho. Después de eso, puse la excusa de que estaba estudiando, y pasé mis horas libres solo en mi habitación. Un punto sobre el que yo estaba ansioso por obtener información, era el de cuánto tiempo llevaban en marcha estos procedimientos. ¿Cuándo había afirmado San James su poder sobre el doctor McCarthy? De ninguno de ellos, pude averiguar cuánto tiempo llevaba mi colega en su situación actual. Una o dos preguntas capciosas mías, fueron eludidas o ignoradas de una manera tan evidente, que era fácil ver que ambos estaban tan ansiosos por ocultar el punto como yo por saberlo. Pero por fin, una noche, tuve la oportunidad de charlar con la señora Carter, el ama de llaves, pues el doctor era viudo, y de ahí obtuve la información que necesitaba. No fue necesario hacerle preguntas para obtener información, pues estaba tan llena de indignación, que temblaba de ira al hablar de ello, y levantaba las manos en el aire con la beligerancia de su denuncia, al describir los agravios que pesaban contra mi colega. Hace tres años, señor Weld, que el señor San James pisó por primera vez este umbral, exclamó. Han sido tres años amargos, para mí. En aquel entonces, la escuela tenía 50 alumnos, ahora tiene 22. Eso es lo que ha hecho ese individuo por nosotros en tres años. En otros tres, no quedará ni uno. Y el doctor, ese ángel de paciencia, ya ve cómo lo trata, aunque el otro no está en condiciones ni de atarle las botas. Si no fuera por el doctor, puede estar seguro de que no me quedaría ni una hora bajo el mismo techo con un hombre así, y así se lo dije en su propia cara, señor Weld. Si el doctor se decidiera a despedirle. Pero sé que estoy diciendo más de lo que debería. Se detuvo con un esfuerzo, y no volvió a hablar del tema. Había recordado que yo era casi un extraño en la escuela, y temía haber sido indiscreta. Había uno o dos puntos muy singulares en mi colega. El principal era que rara vez hacía ejercicio. Había un campo de juego dentro del recinto del colegio, y él, siempre se mantenía alejado de allí. Si los chicos salían, éramos yo o el doctor McCarthy quienes los acompañábamos. San James dio como razón para ello, que se había lesionado la rodilla algunos años antes, y que caminar le resultaba doloroso. Por mi parte, lo atribuía pura pereza por su parte, pues era de temperamento obeso y pesado. Sin embargo, dos veces lo vi desde mi ventana, saliendo furtivamente del recinto a altas horas de la noche, y la segunda vez, lo vi regresar en el gris de la mañana y escabullirse por una ventana abierta. Nunca se hizo alusión a estas excursiones furtivas, pero evidenciaron la falsedad de la historia sobre su rodilla, y aumentaron la antipatía y la desconfianza que tenía hacia aquel hombre. Su naturaleza parecía ser viciosa hasta la médula. Otro detalle, pequeño pero sugerente, fue que durante los meses que estuve en Willowley House, casi nunca recibió cartas, y en esas pocas ocasiones, eran evidentemente facturas de comerciantes. Soy madrugador, y todas las mañanas solía recoger mi propia correspondencia del paquete que había sobre la mesa del vestíbulo. Por lo tanto, podía juzgar cuán pocas cartas había para el señor Teofilus San James. Me pareció que había algo peculiarmente siniestro en esto. ¿Qué clase de hombre podía ser él, si durante treinta años de vida, nunca había hecho un solo amigo, que quisiera seguir en contacto con él? Y sin embargo, el hecho siniestro seguía siendo, que el director no solo lo toleraba, sino que incluso era íntimo de él. Más de una vez, al entrar en una habitación, los había encontrado hablando confidencialmente, y paseaban del brazo en profundas conversaciones por los senderos del jardín. Sentí tanta curiosidad por saber cuál era el vínculo que los unía, que descubrí que gradualmente iba relegando a un segundo plano mis otros intereses, hasta que éste se convirtió en el principal propósito de mi vida. En la escuela y fuera de ella, durante las comidas y los juegos, estaba constantemente ocupado observando al doctor Phelps McCarty y al señor Teofilus San James, y tratando de resolver el misterio que los rodeaba. Pero, por desgracia, mi curiosidad era demasiado manifiesta. No tenía el arte de ocultar las sospechas que tenía sobre las relaciones que existían entre aquellos dos hombres, y la naturaleza de la influencia que uno parecía ejercer sobre el otro. Puede que fuera mi manera de observarlos, puede que fuera alguna pregunta indiscreta, pero lo cierto es que demostré con demasiada claridad lo que sentía. Una noche, me di cuenta de que los ojos de Teofilus San James estaban fijos en mí, con una mirada osca y amenazadora. Tuve un presentimiento malo, y no me sorprendí cuando el doctor McCarty me llamó a su estudio a la mañana siguiente. Lo siento mucho, señor Weld, dijo, pero me temo que me veré obligado a prescindir de sus servicios. Tal vez podría usted darme alguna razón para despedirme, respondí, pues era consciente de haber cumplido con mis deberes lo mejor que pude, y sabía bien que sólo se podía deber a una razón. No tengo nada que reprocharle, dijo el doctor McCarty sonrojándose. Me despide por sugerencia de mi colega, el señor San James. ¿No es así? Pregunté. Sus ojos se apartaron de los míos. No vamos a discutir el asunto, señor Weld. Me resulta imposible hacerlo. Para ser justo con usted, le recomendaré encarecidamente para su próximo puesto. No puedo decir más. Espero que continúe con sus funciones aquí, hasta que encuentre un puesto en otro lugar. Toda mi alma se rebeló contra aquella injusticia, pero no vi el modo de hacerle revocar su decisión. Sólo pude inclinarme y salir de la habitación, con una amarga sensación de maltrato en el corazón. Mi primer instinto fue hacer las maletas y marcharme de la escuela, pero el director me había dado permiso para quedarme, hasta encontrar otro trabajo. Estaba seguro de que San James deseaba que me fuera, y esa era una razón de peso para que me quedara. Si mi presencia le molestaba, debía darle todas las molestias que pudiera. Había empezado a odiarlo, y a desear vengarme de él. Si él tenía poder sobre nuestro director, ¿no podría yo a mi vez tenerlo sobre él? Era un signo de debilidad, que tuviera tanto miedo de mi curiosidad. Sin duda, algo tenía que ocultar, si tanta prisa tenía en librarse de mí. Inscribí mi nombre una vez más, en el registro de la agencia de colocación, pero mientras tanto, seguí cumpliendo con mis obligaciones en Willow Lee House. Fue de esta manera, que estuve presente en el desenlace de esta singular situación. Durante aquella semana, ya que sólo faltaba una semana, para que llegara el momento de mi partida, tenía la costumbre de salir todas las noches, después de terminar el trabajo del día, para ir a la ciudad y ocuparme del asunto de mi futuro empleo. Una noche, fría y ventosa de marzo, acababa de salir de la puerta del vestíbulo, cuando vi algo extraño. Un hombre estaba agachado ante una de las ventanas de la casa. Tenía las rodillas dobladas, y los ojos fijos en la pequeña línea de luz que había entre la cortina y el marco. La ventana proyectaba un cuadrado de luz, frente a ella, y en medio de él, se veía claramente la sombra oscura de este visitante ominoso. Sólo lo vi un instante, porque levantó la vista, y se alejó rápidamente entre los arbustos. Podía oír el ruido de sus pies, mientras corría por la calle, hasta que se apagó en la distancia. Era evidente, que mi deber era darme la vuelta, y contarle al doctor McCarthy lo que había visto. Lo encontré en su estudio. Esperaba que se sintiera perturbado por semejante incidente, pero no estaba preparado para el estado de pánico en el que se sumió. Se reclinó en su silla, pálido y jadeante, como alguien que ha recibido un golpe mortal. —¿Qué ventana, señor Weld? —preguntó, secándose la frente. —¿Qué ventana era? —La ventana que está al lado del comedor. —La de la habitación del señor St. James. —¡Dios mío! Esto sí que es una desgracia. Un hombre mirando por la ventana del señor St. James. Se retorció las manos como un hombre que no sabe qué hacer. —Pasaré por la comisaría, señor. ¿Quiere que denuncie el asunto? —No, no —exclamó de pronto, dominando su extrema agitación. —No tengo ninguna duda de que se trataba de algún pobre vagabundo que quería pedir limosna. No hay que darle importancia a ese incidente. Ninguna en absoluto. No me permita entretenerlo, señor Weld, si desea salir. Lo dejé sentado en su estudio, con palabras tranquilizadoras en los labios, pero con el horror en el rostro. Sentía un gran pesar por mi pequeño patrón, mientras me dirigía de nuevo hacia la ciudad. Cuando volví a mirar desde la puerta, hacia el cuadrado de luz que marcaba la ventana de mi colega, de repente vi la silueta negra del Dr. McCarthy pasando junto a la lámpara. Se había apresurado a salir de su estudio, para contarle a St. James lo que había oído. ¿Qué significado tenía todo aquello, esa atmósfera de misterio, ese terror inexplicable, esas confidencias entre dos hombres tan distintos? Pensé y pensé mientras caminaba, pero por mucho que hice, no pude llegar a ninguna conclusión adecuada. Poco imaginaba, lo cerca que estaba de la solución del problema. Era muy tarde, casi las doce, cuando regresé, y todas las luces estaban apagadas, salvo una en el estudio del Dr. La casa oscura y sombría, se alzaba ante mí, mientras caminaba por el camino de entrada, veía su sombría mole, sólo interrumpida por un punto de luz tenue. Entré con mi llave, y estaba a punto de entrar en mi propia habitación, cuando un grito breve y agudo, como el de un hombre que sufre, atrajo mi atención. Me quedé de pie y escuché, con la mano en el picaporte de la puerta. En la casa todo estaba en silencio, salvo un murmullo distante de voces, que según sabía, provenían de la habitación del Dr. Me deslicé sigilosamente por el pasillo, en esa dirección. El sonido se resolvió en dos voces, el tono áspero y amenazador de St. James, y el tono más bajo del Dr., uno aparentemente insistiendo y el otro suplicando. Cuatro delgadas líneas de luz en la oscuridad, me mostraron la puerta de la habitación del Dr., y paso a paso, me fui acercando a ella en la oscuridad. La voz de St. James se hacía cada vez más fuerte en el interior, y sus palabras ahora llegaban con claridad a mis oídos. Me quedaré con cada libra. Si no me la das, la tomaré. ¿Me oyes? La respuesta del Dr. McCarthy fue inaudible, pero la voz enojada interrumpió nuevamente. Voy a dejarte sin un penique. Solo te dejaré la escuela, y eso basta para un anciano, ¿no es así? ¿Cómo voy a establecerme en Australia sin dinero? Contéstame a eso. Nuevamente, el Dr. dijo algo en tono tranquilizador, pero su respuesta solo provocó que su compañero se enfureciera aún más. Lo que hiciste por mí, ¿qué has hecho tú por mí, excepto lo que no pudiste evitar? Te preocupaste por tu buen nombre, no por mi seguridad. Pero basta de charlas. Debo irme antes de que amanezca. Abre la caja fuerte. Por Dios James, ¿cómo puedes tratarme así? Gritó una voz quejumbrosa, seguida de un grito de dolor. Al oír aquella respuesta a una violencia brutal, perdí por una vez el temperamento templado del que me enorgullecía. Toda mi hombría clamaba contra cualquier otra muestra de brutalidad. Con mi bastón en la mano, corrí al estudio. Al hacerlo, me di cuenta de que el timbre de la puerta del vestíbulo estaba sonando con violencia. —¡Eres un villano! Grité. —¡Déjalo ir! Los dos hombres estaban de pie, delante de una pequeña caja fuerte, que se encontraba apoyada contra una pared de la habitación del Dr. Sam James sujetaba al anciano por la muñeca y le había torcido el brazo para obligarlo a que sacara la llave. Mi pequeño director, pálido pero decidido, luchaba furiosamente para liberarse de las garras del corpulento atleta. El matón me miró por encima del hombro, con una mezcla de furia y terror en sus brutales rasgos. Luego, al darse cuenta de que yo estaba solo, dejó caer a su víctima y se dirigió hacia mí, con una horrible maldición. —¡Eres un condenado espía! Gritó. —De todos modos, me ocuparé de ti antes de irme. No soy un hombre muy fuerte, y me di cuenta de que no podía hacer nada si él me atacaba. Dos veces lo ataqué con mi bastón, pero él se abalanzó sobre mí con un gruñido asesino y me agarró por el cuello con sus dos manos musculosas. Caí hacia atrás, y él se me echó encima, agarrándome con una fuerza que me quitaba la vida. Vi sus malignos ojos amarillentos, a pocos centímetros de los míos, y de repente, con un latido acelerado en la cabeza y un zumbido en los oídos, perdí el sentido. Pero incluso en ese momento supremo, me di cuenta de que el timbre de la puerta seguía sonando con violencia. Cuando recuperé el conocimiento, me encontraba recostado en el sofá del estudio del Dr. McCarthy, y el Dr. en persona estaba sentado a mi lado. Parecía estar observándome atentamente y con ansiedad, pues cuando abrí los ojos y miré a mi alrededor, lanzó un gran grito de alivio. —¡Gracias a Dios! —exclamó. —¡Gracias a Dios! —¿Dónde está? —pregunté, mirando alrededor de la habitación. Al hacerlo, me di cuenta de que los muebles estaban dispersos por todas partes, y que había rastros de una lucha, aún más violenta que aquella en la que yo había estado involucrado. El Dr. hundió su rostro entre las manos. Lo han detenido, se lamentó. Después de todos estos años de prueba, lo han capturado de nuevo. Pero estoy agradecido de que no haya vuelto a mancharse las manos de sangre. Mientras el Dr. hablaba, me di cuenta de que en la puerta estaba un hombre, con el uniforme de inspector de policía. —Sí señor —observó. —Se ha salvado por muy poco. Si no hubiéramos entrado cuando lo hicimos, no estaría aquí para contarlo. No creo haber visto nunca a nadie más cerca de la muerte. Me senté, sujetándome con las manos mi cabeza palpitante. —Dr. McCarthy —dije—, todo esto es un misterio para mí. Me gustaría que me explicara quién es ese hombre y por qué lo ha tolerado durante tanto tiempo en su casa. Le debo una explicación, señor Weld, y más aún teniendo en cuenta que, de una manera tan caballerosa, casi ha sacrificado su vida en mi defensa. Ahora no hay razón para mantener el secreto. En una palabra, señor Weld, el verdadero nombre de ese desgraciado hombre es James McCarthy y es mi único hijo. —¿Su hijo? —grité asombrado. —Sí, mi hijo. ¿Qué pecado he cometido yo, para que me castiguen así? Ha hecho de mi vida una miseria, desde los primeros años de su infancia. Violento, testarudo, egoísta, sin principios, siempre ha sido el mismo. A los dieciocho años, era un criminal. A los veinte, en un paroxismo de locura, le quitó la vida a una compañera de trabajo y fue juzgado por asesinato. Escapó por poco de la horca y fue condenado a trabajos forzados. Hace tres años logró escapar, y a pesar de mil obstáculos, logró llegar a mi casa en Londres. Como había logrado conseguir un traje para cambiarse, aquí no había nadie que lo reconociera. Durante meses permaneció escondido en el desván, hasta que terminó el primer registro de la policía. Luego le di trabajo aquí, como ha visto, aunque con sus modales ásperos y autoritarios, hizo miserable mi vida y la de sus compañeros. Insoportable. Usted ha estado con nosotros durante cuatro meses, señor Weld, pero ningún otro maestro lo soportó tanto tiempo. Le pido disculpas ahora, por todo lo que ha tenido que soportar, pero le pregunto, ¿qué otra cosa podía hacer? Por amor a su madre muerta, no podía permitir que le pasara nada malo, mientras estuviera en mi poder evitarlo. Solo bajo mi techo podía encontrar un refugio, el único lugar en el mundo. ¿Y cómo podía mantenerlo aquí, con su carácter violento, a menos que le diera alguna ocupación? Por lo tanto, lo nombré profesor de inglés, y en ese trabajo lo he protegido aquí durante tres años. Sin duda habrá observado que, durante el día, nunca salía del recinto del colegio. Pero cuando esta noche vino a verme, con su noticia de que un hombre estaba mirando por su ventana, comprendí que por fin se había descubierto su refugio. Le supliqué que huyera de inmediato, pero había estado bebiendo, el infeliz, y mis palabras cayeron en oídos sordos. Cuando por fin se decidió a marcharse, quiso quitarme, en su huida, todos los chelines que poseía. Fue la llegada de usted lo que me salvó de él, mientras que la policía llegó justo a tiempo para rescatarle. Me he hecho responsable ante la ley, albergando a un preso fugitivo, y permanezco aquí bajo la custodia del inspector, pero una prisión no me causa ningún terror, después de lo que he tenido que soportar en esta casa, durante los últimos tres años. Me parece, doctor, dijo el inspector, que si ha infringido la ley, ya ha recibido suficiente castigo. Dios sabe que lo he hecho. Exclamó el doctor McCarthy, hundiendo nuevamente, su rostro demacrado entre las manos. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal, homo lector. Gracias por ver el video.